de los más grandes asesinos seriales de Estados Unidos. No dejaba huella en ninguno de sus crímenes. Vea. Mientras muchos recordamos los mejores momentos con nuestros seres queridos, Samuel Dittler recordaba perfectamente haber matado a 93 mujeres. Samuel, hijo de una mujer que ejercía la prostitución, desde niño fue involucrado en delitos menores. Provenía de un hogar de poca solidez, de poca integridad. Él no podía llegar a establecer una comunicación emocional y sentimental. Durante su vida, entró y salió de los reclusorios. Gran parte de su historia vivió en la calle. El modus operandi para asesinar era invitar a mujeres en su mayoría sexo servidoras, como lo era su madre. Las buscaba en bares casi siempre o las buscaba en la calle. Eran mujeres casi siempre drogadictas o abusadas o de alguna manera ya vulnerables. Este hombre de personalidad metódica, organizada y que no se permitía dejar huella, después de matar a sus víctimas, lo que hacía era dibujarlas. Y las plasmaba con colores sumamente llamativos, como si aún estuvieran vivas. Esto lo que hace es ayudarle a refrescar la memoria de aquello que por fin se ha resuelto. También les ayuda mucho a sentirse seguros de sí mismos, a saber que han podido. Varios familiares de las víctimas pudieron reconocer a sus seres queridos gracias a estos dibujos. Estas arrugas que idealmente en una persona sana debieran ser constantes o continuas, vemos que se interrumpen. El pensamiento ya se vuelve malsano. El individuo está viciado. En el 2014 fue detenido e identificado por pruebas de ADN. Sin duda un hombre que impactó a la corte por la manera de narrar cada uno de sus crímenes con detalles y fechas exactas. Finalmente, en el 2012, fue sentenciado a tres cadenas perpetuas. Su abogado decía que viéndole a los ojos podíamos ver a la maldad pura. Samuel sigue pagando su condena en la prisión estatal de California y ahí estará el resto de sus días. Una vida contada, cadáver a cadáver. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. Una historia impactante, Juan. Y bueno, este hombre fue abandonado por su mamá que era sexo servidor. Y como vieron, él acababa con las sexo servidoras. Traumas de la niñez que llegan a estos puntos tan terribles. Ahí lo vemos, ¿verdad? Los genios, asesinos. Así es, qué pena. Muchas gracias.